Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo Primero fue el susto cuando comenzó la guerra Después era prohibido fumar y me encontré con dinamita Y todo esto sin contar con el tremendo impacto que me llevé Con la historia de la chica del coro Andé mi Cadillac al mecánico hace días Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito tanto el carro lo mandé a revisar Pipip, quiero revisar mi Cadillac Pipo piru piru pipo pa En esas circunstancias el patrón me sugirió Prestarme ya el cacharro que en el fondo apareció Y cuando el Cadillac se reparaba yo usaba su perol Pipip, esa cafetera era un perol Pipo ripo 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 pa La rueda era de arado y el arranque era de mano El freno frenaba un poco retrasado Frenaba como un loco atacado de zambito Sí señor Pipi, daba pena ver aquel perol Pipo ripo ripo pipo pa Monté mi cacharrito a una gran velocidad De tres millas por hora recorrí por la ciudad Y cuando yo paré una morena a mi lado Se montó Pipi, la chica se prendió de mi perol Pipo ripo ripo pipo pa Y muchas otras chicas que encontré por el camino Estaban encantadas de montar en mi carrito Conforme pase el tiempo yo me estoy encariñando más y más Pipi, este callarrito me gustó Pipi ripo ripo pipi pa Pero el Cadillac ya está listo en el taller Lavado y preparado y pintado de verdad Pero mi corazón a la hora de cambiar Ja, 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 ja Me palpitó Pipi, mi corazón quedó en el perol Pipo ripo ripo pipo pa Bueno, ustedes me perdonan pero ahora yo me voy Existen mil muchachas que quieren salir conmigo Pero todo por causa de mi cacharro, ¿saben? Voy, pipi, bye, pipi, chao Pipi, chao, pipi, voy No, 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 no Gracias.